Muy buenas a todos, Peñita Yo soy Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Gori Kadli Karnage Modo demo Vamos a ver Ok Estamos en el menú principal Vamos a ver la musiquilla El audio Voces, voces que vienen en inglés, vale La música No viene nada de modo stream, no Sí, 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 dale, dale, dale Ahí Vale, no te preocupes por esto, dice De mono, no Radio comunicación en el mando inalámbrico Dice todos los diálogos de radio Desde el altavoz del mando inalámbrico, no Ahí Voy a mandar el altavoz Del mando Fuera Ok, lo demás lo dejo tal como viene Yo creo que va bien Ok Gráfico, disposición de botones Bueno, yo creo que ahora no lo dirá Vale Venga, vamos a nueva partida A ver el gatito este Que tiene muy buena pinta Ok Día típico para un gato Que mata a un iconio Los enemigos Infligen daño normal Los enemigos y jefes Son agresivos, vale Son menos agresivos Un 10% de bonificación En los puntos conseguidos Y un 20% de bonificación Bueno, gato doméstico Ok Venga, vamos para allá Con el escape Primero mata a los desaparecidos Vamos a ver Day 243 In orbit My engines hurt Pero bueno El escape va a hablar también A ver Tiene wifi Una opción de lenguaje Para todo el público ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tu mantenimiento aquí es terrible Chip Estoy tratando mi mejor Y no tengo armas Necesitamos mantenimiento Por un licenciado Cooltoys Trademark Ingenier Newscast Todos los ingenieros humanos Se han ido de ese espalda En el que estamos actualmente Orbitando En 1000 metros de estero Metric Tones No hablas de mi peso No te preocupes No te preocupes de tu peso Chip Me encanta vivir Dentro de tu cuerpo Voluptuos Voluimos a la tierra Y cuando Gory Se salga de su proceso De chavos Podemos hacer ejercicio Y resucitarme Voluerte a la tierra En mi mente Todos de nosotros Vivimos dentro de ti En paz y prosperidad Para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Espera ¿Qué es eso? Ojo Parece que vamos a tener Problemilla con la nave Una fisura En la nave ¿Cuántos juguetitos tiene? Está gracioso el gato A ver No noto las piernas Dice Si no tiene Vamos a ver Menos mal Que no le deje A decir palabrota Chequeo Tiene el gato El gato sabe Viola el Líquido Ese no vea La mascota Perfecta Hora de acero Pedazo Coleguitas A ver Los coleguitas Venga Vamos para la tierra Si uno Pulsa para maullar Aquí Venga Aquí comienza Aquí Mira, mira Nos podemos mover Saltar Vale Contra Mira, mira, mira Salen ahí como Unas cuchillas Tío Contra bebida Combustible Venga, venga Nave nueva Probando ahí Los botones Un momentito Ahí Esto no hace nada Este sí Este avance Vale Venga A ver Estas vainas se rompen O que pasa Sí Gran vaina alienígena Pues nada A romper El coche este Dame combustible Jejeje Ya lo he cogido todo He partido ahí Por la mitad El vehículo Bueno Se mueve bien Vale Ok Splash Dame Ya no Ahí Estamos al 100% Creo A ver La muñeca esta Aquí Bueno Seguimos Ok A ver Que encontramos Por aquí Camino cerrado Necesitamos algo De bebida Creo Bueno Ahí que voy Modo tutorial Túnel del tiempo Ojo tú Un es el túnel del tiempo Ok Venga Vamos para allá A ver Es que no le para La aventura Esta del gatito Bajo de combustible Para el impulso Movimiento destructivo Usa el ray Deslízate por rieles Y mata enemigos Para recargar rápidamente La celda de combustible De Fran Ok Ahí podemos Venga pues vamos Ahí vale Ahí Y ahí Perfecto Ahora por aquí Un poco como En el Star Wars Jedi Survival Venga Qué rico Quiero mal Dice Ojo ahí Con el patito ese O lo que sea eso Por aquí También podemos Ah vale Que por aquí no podemos Esto vale Con la Con los lápices De colores Y todo eso Cute Vale Ojo con el rabi Y esto parece Madre mía Chaval La vera de los mundos O algo Se está comiendo ahí Los humanos Aquí no había más humanos Así que Bueno Vamos para allá Vamos Dale Ahí Ahora que Ok Encontrar bebidas saludables Venga Va para mí Vale ¿Qué más? Señal más fuerte Ah Puede maullar Ahora tengo que entrar La nave Dice Para ahí Para arriba A ver Cómo hago esto Tío Ahí los dos Vamos a ver Por aquí No llego No llego Por aquí No sube ¿O qué? Ahora Ahora Grindar Aterrizar Salva Aterrizar Para deslizarte Y rellenar Las reservas De combustible De Fran Ha fallado Alca Sobre Aterrizar De forma acrobática Bueno Pues vamos al lío A ver si subo F1 Ahí Venga Vámonos A grindar Ok Ahora que Una llavecita Ah Un trozo de llave Esto ¿Qué pasa? Eso que no sé Lo que hace Algo da Pero no Vamos gatito Toma Si me hago un bafle Pero ahí no puedo A ver Si ya está Así A ver Más combustible De la policía Oye Esto pero Otro Lo que automáticamente Creo que sí Vale Me ha atacado algo Puede ser Eh Unicornio Da un poco de miedito Y todo ¿No? Mira el gatito Como ronronea Y las vainas estas Podrán ser de La invasión Del ultracuerpo ¿O qué? Yo me la estoy cargando A ver Bueno Seguimos A ver Que lo encontramos Aquí Muerte a los humanos Dice No queda ni uno Mira el unicornio Compañero Más adorable Dios Los unicornios Zombies Dios Ostras Tú Qué chungo Y se convierten Oh Dios El ceo Cornio Unicornio No ha muerto Encima habla Parece Gresli Está gracioso Es el juego ¿Eh? Venga Sobiereventato ¿Hay más? Sí tío Ahora va a salir Por mi tú Voy A ver La esferita Esta Venga Cortado En rebanadas Venga Vale Vamos a tope Pero bueno Necesitoso Un D Me ha dado Ni idea Seguimos A ver Lo feo Coño Esto La alarma Ostras Tú Viene un Cohete Que bueno Que viene Venga Vamos Frank Cuidado con los láser Uy 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 Que me va a pillar el láser Sarta Vamos Venga Venga asi controlo Toma A ver Esto A ver Esto Uuuu Me cierra la puerta ¡Dios! ¡Tipo Matrix! Que vienen Bueno Ahí me ha dado Ay Que me choco Dale Vamos Y ahora Bien, bien, bien Venga, vamos bien, vamos bien A la R2 Con el turbo Vamos con el turbo Pero salta Ahí Ahí Y con el turbo Toma A ver si no lo he pillado bien A ver si no lo he pillado bien A la carretera A ver, he ido por el otro lado ¿Qué quieres? Venga, vámonos Vale Ojo, oso en una caja ¿Es un boss? Nos vemos Tiene toda la pinta de que sí, ¿vale? Bienvenido, Gorin Está dando la... Bienvenida Tenemos que seguir adelante Vamos a ver cómo vamos de vida Vale Para acá Vamos bien De esta manera Pues cogemos más gasolina Aquí ¿Este qué? ¿Cómo? Monido de la suerte Vamos con esta monedita Está bien investigado Vale Bueno Seguimos A ver Para donde tiro Esto se había ido por allí Somos confetis, ¿no? Salen como confetis La movida aquí en el ordenador Bueno, vámonos No, no A ver Venga Vamos con el turbo Ahí ¡Eh, no! ¡Oh, qué pasó! ¡Ay! Ahí, vale No lo hemos hecho muy bien Venga A ver Ahora mejor ¿Y ahora? Vale ¿Y ahora? ¡Ay! Gatito ¡Ay! Gatito que nos quemó Bueno Seguimos Por aquí ¡Ay! Ahora Vamos a ver Uy, la caja esa Loca ¿Ahora qué, tío? Por aquí Un grindeo Cuidado Dale Vamos, vamos, vamos Venga Que tú puedes Peligro Más feos cornios de estos Mutantes ¡Otra que tienen garrita! Corta cornios Estás solo en compañía de adultos Dice Venga, más por ello R2 más cuadrado, ¿vale? R2 más cuadrado Impulsete y ataca como un cortacésped ¡Toma! Nueva habilidad, ¿vale? ¡Toma! Entre los unicornios y salud Derríbalo y usa el R1 para abrirlo Ok Vamos a ver Ahí, salió aquí ¡Toma! ¡Je, je, je! Aquí ¡Alma! Combustible Vamos por combustible No puede ser Vale También combustible Tiene un ataque Esquiva Emocion perfecta ¡A ver si se ha escapado por aquí! ¡Wow! El cortacésped este, ¿no? ¡Vamos a los corta! ¡Je, je, je! Vamos a cobrar un poquito más de... ¿Vale? ¡Combustible! Esto que gasta tela, ¿eh? Vale Vale A ver ¿Qué me queda? ¿Aquí? Un poquito más de combustible Venga Y vamos para allá Ok Ahí Voy, 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 voy Vamos 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 ¡Ay! ¡No! Mi cabeza me da un impulso Venga A ver Ahí Ahí ¡Ay! Venga, lo tenemos ¡Compendo! ¿Qué dice este? Ah, simpatizante de los humanos Vale ¡Ostras, ostras! Me está poniendo en alerta Contra nosotros Bueno, vamos por ello Venga Con el gato skater este ¡Vamos! ¡Ay! El infinito ¡Y más allá! ¡Vamos! Me quedo sin ¿Cómo estoy? ¿Alguno más? Está chulo Venga, vamos Cuidado con el Mítido radiactivo Ok Ok Con el infinito El infinito ¡Ven más allá! A ver Tengo que ganar más combustible ¡Ay! Se me ha dado, eh Me han podido esquivar ¿Eh? Es de aquí uno Toma ahí Vale ¡Eso lo ataque! ¿Dónde va? ¿Combustible? Toma Dame combustible Vale ¡Ey! Vale Vamos a matarlo Toma Venga Estupendo Hay otra carterita De esta De cientos días Tenemos ya ¿Vale? Venga ¡Ay! ¿No se salta bien? Una vez ¿Cómo lo hago? A ver ¿Por aquí o qué? No 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 he conseguido Meterme ahí A ver ¡Vale! ¡Jejeje! ¿Y? ¡No! Un poco combustible ¡Súbete! Ahora ¡Ay! ¡Ay! Aquí no me puedo subir Tío ¡Venga! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Uf! Se me ha costado ¿Eh? Me ha costado Un pelín Venga Aquí rellenamos Combustible Aquí Una baliza De nave activa ¡Ay! ¡No! ¡No! Le he dado suficiente Impulso A ver Ahora Ok ¡Eh! ¡Mijita! He pillado un poquito de vida Mira este de pita ¡Toma! Me voy a reventarlo Aquí en el suelo Vale Bendita masacre ¿Esto qué es? No sé qué estaban haciendo Ok Hicina cool Cuidado Vienen más Allí hay otro salto De esos Por ahí arriba Pero cómo he llegado allí Tío ¡Oh my god! Bueno Un pasaje secreto O algo Vienen Aquí pillamos combustible Un poquito de vida A ver Con eso tenemos Genial Vale Que liamos con los Unicornios A ver A ver si llego allí arriba Venga Esto Otra llave Tenemos dos llaves Dos trocitos de llave Vale Vamos a buscarlo Dice A ver Escuda burbuja Madre mía Cada vez se van chitando más ¿No? Los unicornios Bueno que tío Y ahora Por aquí o qué Algo más No tengo ni idea Ah ¿Por ahí o qué? Eh Ahí había Salidilla o algo Tío A ver Hacemos esto ¿Ya viene detrás mía? Ah no Se han ido A ver ¿Y esto? Ah Vale Para mejorarlo Nuevo Mejora Gratis Ahí está Vale Compré o no Ahora Cali eficaz Carrote enmascarado Porrea tu objetivo Como tu asesino favorito De la tele Haciendo más daño Que antes Bueno Tenemos 710 todavía Luego la pegatina ¿O qué es esto? Gratis también Salud de escudo Y tiempo de suspensión Del golpe de rueda Bueno Bueno El de escudo 150% Los golpes de escudo Vuelven a molar Venga Tiempo de suspensión 4 segundos 6 Lo pasamos a 6 segundos 2 segundos más Para pensar Y ya pues ya estaría ¿No? Ya no tenemos más Ok Rote y tal Ves Este con el R2 triángulo Esta habilidad Este con el L1 Para cubrirnos Vale Este el triángulo Con el BAS Vale Gori Fran Y filtro de fotos Que todavía no tenemos Muy bien Vale Encontrar arma nueva A ver El arma nueva Ok Toma Equidado Vale Triángulito Y más Ahí viene Ay Que viene más Jejeje Eh Ya se viste el camino Si, si Me ha gustado Me ha gustado Jejeje La ermita nueva Tuque Ay, ay, ay Ah, con el escaneo Me había asustado Otra vez Y ahora qué Esto potencial de mí Me ha detectado Claro Un gatito Tenga un buen día Dice Mejor no Jeje Miren que me tengo que tirar A ver Es que vamos Un poquito aquí, ¿no? ¿Esta cepa o qué? Aquí Oh, Dios Otro nuevo Tiene pistola Dispara coño El limo se vende por separado Madre mía A ver Fía a tu enemigo usando R3 Vale Luego podemos cambiar A los enemigos Ok Venga Vamos a fiar blanco Ahí Oh Que viene Cuidado, vale Está al suelo Un arredado Triángulo Ok Eso sí le doy Le doy, ¿no? Le he dado Ok Sí Toma Aquí ya un poquito De combustible Toma Vale Aquí la vida Ok Ya tengo señalado el otro Eh, cuidado Estamos aquí mezclado Cuidado Te reviento Te reviento Ok Toma esa Y toma Y yo por el otro Ya Ok Lleva las pistolitas, ¿vale? Parece que huye un poco De mí Toma Ahí me ha dado Eh, eh El de las pistolitas Ahí Ahí le he dado Toma Combustible Ok A ver si le puedo dar Vamos Vamos ya, cobarde Damos combustible A ver Dame combustible Venga Toma Qué guapo el gatito Buah Ja, casi lo tenemos, eh Dale No te vayas Ahí relleno un poquito Cuidado 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 Ahí tiene Esto Le he dado, eh Vale Eh, cuidado Cuidado No le hagas patillo Fantástico Cuidado Combustible Cuidado Cuidado Que ya hemos combustible Ok Ahora, ahora, ahora Los tengo aquí Dale Toma Y toma eso Jejeje Así le da las pistolitas Toma Eh, cuidado 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 Ok Están con las burbujitas Venga, pues toma Ok Jeje Toma Ahí Lo estoy reventando a todo, eh Con la R1 Jejeje Me pillas ahí combustible Eh Ah, tío No para No salga las pistolitas, tío Jeje Bigote estacionado Dice Toma Brella Hemos acabado con todo ello Uf Sí, sí Lo siento Lo siento Unos bigotillos Ay, casi coge ese Uy Aquí Salta por ahí ¿Algo? A ver 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 Venga Vámonos, gatito Ok Ya tenemos la otra parte de la llave Tenemos todos los pedazos Pues venga, vamos Cuidado A ver Tiene escudo o no De momento no Pues venga Ok Venga, vamos Vamos, Cori ¿Dónde está la humana? ¿Dónde está? A ver Vida tenemos Ni se puede coger Cosita o qué Ves Uy, la mano ¿Quién nos quiere coger? Mira, mira, mira Ostras Tú La mano derecha Con una visión láser mortífera Madre mía Ostras Pues tan guapos Los jueguitos A ver Uy, que viene más gatitos Más de estos Ay, con pistolitas Vale Cuidado Cuidado Con las pistolitas Hombre, ya Vale ¿Dónde está este? Ay, ay, ay Toma Eh, eh Que me da Eh, me da Me da, me da Si no hay barrera Todo chunga, tío A ver Que viene Ya, pero Si es que me está Bombardeando tela Ok Ahí Que viene el lazo Ahí Ahí Pilla Pilla combustible Ok Un poquito de vida Pues que tengo bastante Pero bueno A ver Cuidado el de las pistolitas Venga Dale, dale, dale Venga Toma Nos tenemos Yo he visto Cuantas cosas me ha dado La mano tonta Eh, eh Déjate de rollo Ahí Vale Genial Vámonos Venga Guau, guau Buena mezcla, eh Tiene el huequito Nuevo transporte Completado Es muy arcade Muy divertido Venga Ok Ahora es que pasa Aquí A ver ¿Qué tal ahí? Vale Aquí A ver Vamos Ahí le metemos el cartucho Toma Qué tiempo con los cartuchos Vale Eh, pues nada Ahí está Vamos a ver Qué sale por ahí Ostras La caja de antes del oso Guau Qué sustito da Ok Mira, pues aquí tenemos Vale La puntuación Resultado Ok 25 minutos Hemos tardado Mejor como 120.000 Bueno, bueno A ver Argo, algo Ok Tenemos 14.290 Mira, son como cómics Qué guay, ¿no? El gatito este Bueno, pues nada Hasta aquí la La demo, ¿vale? Del Gori Ahí tenéis Todas sus Vale Sus redes sociales Y todo Discord Bueno, bueno De todo Ok Pues nada, Peñita Hasta aquí el Gori Carly Carnais Demo ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado Todo Un saludito, Peñita Nos vemos en la próxima Bye Chau Chau